La Fiscalía procedió a la aprehensión de 11 funcionarios de la Caja Nacional de Salud y el Hospital de Clínicas. Estos están vinculados en actos de corrupción en unidades de oncología. También hemos acumulado alguna información proveniente de alguna exautoridad de uno de estos centros de salud que nos ha servido como elemento sustentatorio para hacer conocer al Ministerio Público que existirían elementos que nos permitan conocer que ha habido un adecuado manejo de estos centros de servicios de salud. Recordemos que la jornada pasada el Departamento de Análisis Criminal allanó los dos hospitales y se procedió al secuestro de varios documentos y computadoras. Una de las autoridades de la Caja indica que por versiones de algún exfuncionario se conoce que esto se prolongó por más de 20 años. Entonces esto va a ser sometido también a investigación y vamos a aunar esfuerzos junto con las autoridades del Ministerio, el Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer, la gente del Hospital de Clínicas y el CEDES. La Asociación de Familiares y Pacientes con Cáncer denunció que más de 4 mil pacientes fueron estafados al pagar montos que van desde 2 mil bolivianos por el uso de un equipo que permite localizar tumores, pero que ya no funciona hace varios años. Gracias por ver el video.